Música Vamos a levantar las manos de arriba, todos los que tengan Buenas veces, vamos a hacer adelante con fuerza La vamos a cruzar Una vez que la hemos cruzado, agárrense fuerte en el antebrazo Muy fuerte, muy fuerte Este es un abrazo fuerte a nombre de todos los jóvenes de la comunidad gay Y las personas que viven con la gente Dónde los abrazos a la gente Bien A una labor social o a una labor económica normal o en este caso no íntima Logramos ampliarles su mentalidad a través de capacitaciones Y también articulamos a talleres artesanales y de su empresa Con esto las chicas de los miembros que se dictaban a la constitución Y el riesgo que hayan existido Cambiaron su actitud, su forma de gestar Y también revalorizaron su vida Para saber que con proyectos pequeños Pueden generar microempresas en su corte de casa Entonces, hoy más que compartimos ustedes una vivencia con la población Vienen en situación para que tengan más consideración Para que tengan un corazón totalmente abierto Y lleno de desearza para aquellas personas que viven con que haya existido Cuando se entiende que una persona del año a ustedes O algún conocido vive con esta enfermedad Es bueno que sepan que esta enfermedad no es rápido contrario Al momento de conversar o algo Sino que tiene su proceso para llegar a la etapa civil Y aún así la etapa civil tiene también procesos variables Cuando las personas salen o mejoran sus defensas Vuelven a la etapa real Entonces, eso es algo que un doctor especializaba en este tema Y podrá conversar mejor Pero el hecho aquí es de que ustedes Como seres humanos y como futuros psicólogos Deben ayudar justamente a estas personas A reincertarse en la sociedad A hacer con los seres que su vida sigue Que su vida continúa Y que justamente a través del trabajo A través de la educación Y a través incluso de una bonita amistad Pueden mantener su vida en curso Y pueden seguir viviendo y cumpliendo sus metas Parte de la representación social También es el hecho de poder aprender a reconocer ¿Me estoy pasando lo que hago, no? Ya, porque, vamos, nada La etapa civil Nunca existía Las características mujeres vianas y los damn masculinos Están adoptando para la prevención de violencia Están el siguiente No todas características que son representan el mismo Para la transición del VIH El cabalismo es explotar el nido de su comunión con la amigna de otra mujer, compañera sexual, es una forma segura, porque hay que establecer el cuerpo oral en el mínimo. El cumbidimus, cumbidimus, que es una práctica de bajo riesgo, pero que en sí trae riesgos, más conocido como el cumbidimus, ya que si una de las parejas tiene individuos o un cumbidimus en el día, están lastimadas, puede traer riesgo, lo que es el VIH. También hay una práctica perversativa, como puede trañar y opinar, ya que los movimientos sexuales, son un poco más expertos en la materia, pero yo he venido acá a hacer una reflexión en conjunto de ustedes, que somos ciudadanos ecuatorianos y que cada día podemos hacer cosas que nos beneficien a nosotros mismos, que nos acompañan. Y sin importar, todos los acompañantes, los negros, 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 los negros. Todos tenemos una misma ciudadanía y que podemos seguir adelante como nosotros, como nosotros mismos. Hermanos ecuatorianos. Y quisiera dar un aplauso a todos mis compañeros. Entonces, preparamos los puntos de vista de las cosas que nos están pasando, pero no solo desde eso, ya está complicado decirlo, sino desde un año. Por ejemplo, vemos el topo, las pandillas, los colegios, las de iglesia, o sea, vemos que desde ahí está también la respuesta para reivindicar el VIH y el SIA. O sea, muchas veces nos metemos en el tema de la gente que ya está infectada, ¿no? La estrategia de responsabilización la vemos en el coros unidos desde los 5 años, porque en la calle sigue el acceso de los pequeños. Reconocemos el Dios, no el soy yo. Y, más allá, nos tratamos más allá del tratamiento positivo cultural y político. Y nos preguntamos si hay marxismo, si hay feminismo, si hay un bril. Sabemos que los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres. Y vivirlo en realidad, ¿no? El hecho, a ver, yo les preguntaba, ¿tenemos derechos sexuales? El otro, el marido, de decir, yo tengo sílabos, 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 yo tengo sílabos. Es decir, entonces, hay que decir, hay un grupo que, no sé si lo vamos a hacer, es todo el suyo, es todo el cáncer. Son súper felices, son súper felices, ellos lo dicen, se cuidan y ayudan a los suyos, a pesar de que también son invitados. Entonces, así mismo, debería de organizarse para que la gente consienta el conocimiento, apoyarse entre ellos, respetarse. Y también, le ponen aquí, aprender, conocer, compartir, para que las estadísticas se leen, eso de la iglesia y todo eso. Y demás, siempre más bajos que nosotros, y que nosotros no seamos parte de estas estadísticas. Pero de todo esto, 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 de todo esto. Una de las tres estadísticas que había encontrado, que son muy interesantes, es que es el, el SIDA no discrimina, no discriminecemos, no discrimineemos nosotros de que lo parezca. De nuestra conducta dependerá nuestro futuro, con SIDA o sin SIDA. No esperes que SIDA reparte la puerta para la reflexionar, y el SIDA tiene muchas claras. Viene y deja vivir. Que solo el hecho de estar aquí conversando es un avance, y que hay que hacer más y más aspectos para poder mejorar la vida de nosotros. Sobre todo, y que el mundo siga caminando por la parte. Muchas gracias. La mayoría de las personas que están comunicadas de la organización, están más suspenas a una de las que la de su vida. Llegar a la hospital a la fuerza ahora de morir, es muy común en esta población. La discriminación que existen en los centros de salud, hospitales, y la propia autodiscriminación que tienen, son complementos para no cuidar la salud o a subir a un gestionado de ésta. La mayoría de las emocionaciones, de cerca de sus hogares, entre 15 a 18 años. Y por tal efecto, no les permite concluir sus estudios primarios. Las pocas que poseen un título de alguna clase, que a medida de nuestra instrucción o que tienen experiencia laboral, tienen que renunciar a su alma. Es decir, a verles de meninas, como lo dice a su consciencia, espíritu y corazón. Adotando un aspecto contrario. A verles de chicos que aplicarán un trabajo estable y medianamente empacado. Sumándose a eso, las dudas o comentarios de gente que no logra entender el tambienismo, ni el sexualismo, y pensar un poco más allá de las cosas ignorantes. Las que llevan dos de vida ante la sociedad, son varones y con sus íntimas amicables, las que obtenen, son las mujeres que realmente deberían ser. Están en proceso de transmisión a cargo. Han certificado a su interior femenino con espíritu que dé dinero de la manera atestada por la sociedad. Hablando de carácteres profesionales que existen en el frente del país. La verdad es que una mujer transgénero o transsexual, que no es de clóset, no puede aplicar a un trabajo porque inmediatamente es negada a su solicitud. Ante esta situación, en el año 2009, la Asociación Ciudad X creó el proyecto de instrucción de jóvenes anhelos y sexuales, capacitadas y comprensas, reduciendo el trabajo sexual, la pobreza y la proliferación del VIH. Este proyecto que la actualidad está ejecutando, está obteniendo el resultado de los licitadores que se han planteado en dicho proyecto. La Asociación Ciudad X, ¿alguida éxito en esta situación que en la actualidad se está convirtiendo en una estrategia que nega en relación a la población pobre y transsexual africana? Prácticamente en todos lados de América, donde parece. Muchas gracias. Nosotros manejamos lo que se conoce con la hoja de consentimiento informático, es decir, que ustedes saben que son de todas personas. Primero hay que identificar que dentro de las sociedades se venda toda la información. Y hay una hoja que es el que hay que firmar, precisamente la herramienta de las pruebas, que va a beneficiar su beneficio al derecho a la privacidad y a la confidencialidad. No sé si, pero ya que usted ha sido muy bien asesorado. Bueno, este es parte de la guía que nos mandamos al interior de la organización para que este proveedor de salud pueda ser demostrado. En el caso de que la persona sea identificada con VIH, que tenemos que hacer una perspectiva de ayudación a las otras instituciones de salud que puedan presentarles los servicios de manera completa. Bueno, en movimiento con uno de los objetivos del derecho es apoyar la disfunción del número de nacimientos de VIH. A todas ustedes, para ingresar a la consulta, se dan mucho esfuerzo en la organización de la fuerza. Y es importante. En la parte de la organización, no podemos evitar toda la administración que se sale y hacer el segmento respectivo porque no le costó. Pero una vez que la embarazada ha sido diagnosticada, se trabaja en la vida ya desde tres años públicas, por eso. ¿Qué más hacemos? Nosotros tenemos un centro comunal y cultural de la cual fue creado para apartar el cerebro del conocimiento del aporte de la mujer a la sociedad. Se indican en talleres de 1969. En este centro se ve una tallera de canales y otro tipo de talleres que puedan utilizar herramientas e instrumentos para mejorar su condición económica. Esta mujer, antes de recibir estos talleres, no tiene que pasar por toda la serie de capacitación como parte de su formación. Entonces, también se aprovecha para que ella, la humildad lo posible para que ella, por su parte... Sí, es conocido también... Bueno, médicamente es conocido en una patología, pero hay personas que son intelectuales, pero por supuesto que también tienen derecho y sostienen cuando es supuestamente una patología. Incluso creo que hay una campaña mundial en el 2012 que se realizan los manuales de psiquiatría y un número de cosas en las cuales estén estando modificadas. Algunos... Gracias por ver el video.